Bueno, se han anunciado bocas de urna absolutamente carentes de toda realidad y que evidentemente lo que se está buscando es parar este aluvión de votos que viene encamado en la capital, que se ha asentado fuertemente durante toda la tarde. Entonces queremos dar nosotros el dato concreto que tenemos del boca de urna que seguramente lo vamos a seguir actualizando porque además, ustedes saben, las escuelas están llenas, la mañana estuvo lloviendo, con lo cual quería sí darles el número concreto. En toda la provincia, Camau 48.9, Ricardo Colombi 46.1. En la capital, Camau 53.1, Ricardo Colombi 38.1. Goya, en Goya, Camau 56.8, Ricardo 38.7. Estos son los números reales, concretos. La verdad es que queríamos salir a decirlo, más allá de que seguramente vamos a estar esperando y contando los votos, que es lo que corresponde. Le decimos a nuestros fiscales que hay que defender todos los votos en las urnas, que es donde corresponde. Le decimos a la enorme cantidad de gente que está esperando para votarlo a Camau en las escuelas que estamos ganando, que estamos muy bien, que vamos a ganar y que vamos a cambiar esta provincia que es para lo que venimos luchando desde hace mucho tiempo. Estos números además se han ido acentuando, así que probablemente cuando efectivamente la elección se cierre las diferencias sean aún mayores porque la tendencia ha sido muy fuerte durante toda la tarde y es por eso el apuro además del gobierno provincial a dar una encuesta absolutamente mentirosa porque sabe que la gente que está en las escuelas está esperando para votarlo a Camau, que es lo que ha pasado durante toda la tarde. Una aludión de votos, ustedes saben, porque le hicieron trascender distintas encuestas durante todo el día y saben que fueron achicando cada vez más el número por el cual según ellos están ganando. Tiene que ver con una tendencia muy clara. El último voto respecto al cuidado de las urnas, ya que la custodia la tiene la policía provincial. Sí, absolutamente. Es algo que venimos hablando ya desde hace tiempo. Es otra de las cosas que han pasado en este proceso electoral, pero es otra de las cosas a las que Camau va a vencer. Y tiene que ver con que a Corrientes le hace falta un cambio, a Corrientes... Y los correntinos queremos un cambio. Los correntinos queremos un cambio, queremos una provincia con progreso, con trabajo, con viviendas. Es lo que vamos a estar haciendo a partir de mañana, gestionando todas las cosas que le hacen falta a Corrientes para sacarla de este lugar de desinversión. Gracias por ver el video.